Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos bien, estamos encerrados. Vuelvo a repetir lo mismo que dije en el video pasado, la mejor vacuna, ya no solo para nosotros y nuestra familia, sino que para el país completo, sea donde sea, sea el país que sea, es quedarse en casa. Tratemos de quedarnos en casa, los que se puedan quedar en casa, quédense en casa. En fin, el video de hoy día. Hoy día está comenzando el otoño en el hemisferio sur. Hoy día o mañana, bueno, 2021 de marzo marca la llegada de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Y hoy día, como yo sé que estamos todos encerrados, lo voy a hacer trabajar. Miren lo que tengo acá. Es algo que creo que todos manejamos, tenemos, podemos encontrar un cajón de cualquier tipo. Este es de madera, pero podría ser de plástico. Es un cajón. Bueno, hoy día vamos a empezar un huerto desde cero. Para ti, que tú vives en un departamento y solo tienes un balcón, tienes algo parecido a esto, vamos a empezar un huerto en tu balcón. Para ti, que no tienes balcón, pero tienes una mesa que llega hacia una ventana en donde llega luz, vamos a empezar un huerto en tu ventana. Para ti, que tienes un patio chico y crees que no puedes cultivar nada. Y para los que viven en un, que tienen patio pero no tienen tierra, como fue mi caso hace un año atrás, porque nosotros llegamos hace un año atrás acá. O sea, lo que ustedes ven, nosotros lo hemos hecho en un año de trabajo intenso en la tierra. Pero para que vean que se puede, nosotros estábamos en una casa que tenía un patio chico, que además era de cemento. No es que fuera tan, tan chico, pero no había nada, nada, nada de tierra. Entonces, en la parte en donde entraba el auto, nosotros construimos nuestro huerto. Y tengo que decir, orgullosa, la mayor parte de nuestro alimento venía del huerto incluso cuando vivíamos allá. Habían cosas que todavía no comprábamos, por ejemplo, que ocupaban mucho espacio, por ejemplo, papas. Yo sigo comprando brócoli, sigo comprando coliflor porque la cantidad que puedo producir no es tanta. Quizás este invierno voy a poder manejarlo mejor. O champiñones, por ejemplo, cosas así. Uno siempre va a tener que seguir comprando algo. Entonces, uno siempre debería privilegiar que lo que uno vaya a comprar sea lo más barato. Es un buen tip. Pero bueno, para todos ustedes que creen que por espacio o por alguna razón no pueden tener un huerto, vamos a empezar un huerto aquí. Ojalá todo lo necesario lo tengan en sus casas ahora ya. Por ejemplo, vamos a usar un cajón que puede ser de cualquier tipo, de plástico, de madera, un cajón. Vamos a usar incluso hasta si se quieren deshacer de algún cajón de algún mueble, también puede ser. Un cajón, necesitamos tierra. Y este punto es el más difícil de todos. Necesitamos semillas, pero si no tienen semillas también lo podemos hacer. Son métodos que no me gustan tanto enseñar, pero creo que si hoy no podemos salir a comprar semillas y tampoco la podemos encargar ni nada. Bueno, habrá que usar esos métodos. Así que empecemos. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo sustrato. Yo tengo un tipo de sustrato que en realidad no tiene casi nada, no tiene tierra en realidad. Este sustrato está hecho con fibra de coco, turba, perlita, humus de lombriz para poder tener materia orgánica acá adentro. Y este es un sustrato que se usa para pequeños contenedores, para macetas, es especialmente bueno. Y nos va a servir mucho. Esto es lo que yo tengo ahora y esto es lo que me va a servir para poder hacer mi huerto en ese cajón. Pero hablemos del que no tiene este sustrato, que es algo específico si es que estamos todos en cuarentena y no cuarentena total y no hay mercado libre y no hay comercio abierto. Si es que no hay nada en donde encontrar tierra, hablemos de cómo buscar entonces esa tierra. Bueno, yo en general nunca, 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 jamás, 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 jamás voy a aconsejar usar la tierra del patio. Nunca voy a aconsejar hacer eso. ¿Por qué? Porque la tierra del patio viene con mucha maleza. Si es que no hay otra opción, vamos a usar esa opción. Y vamos a tratar de arreglarla por capa. Vamos a usar tierra común y corriente. Una capa de hojas, palitos, podas, pero materia orgánica que esté seca. Vamos a hacer una capa de eso, después vamos a hacer una capa de tierra, después una capa de eso, una capa de tierra, una capa de eso, una capa de tierra, hasta que llenemos el cajón. Esa es la mezcla que vamos a usar para poder tener una mezcla que sea aireada dentro de nuestro balcón o patio o lo que sea. Preferible que usen compost. Siempre es preferible usar compost. Si tú tienes compost, entonces es una capa de compost, otra capa de podas secas, hojas, papel, cartón, cascaritas de huevo, secas. Todo eso puede ir dentro de la mezcla, pero es una capa y una capa, una capa y una capa. Esto va a permitir que la mezcla no se nos compacte dentro de nuestro cajón, que eso es muy, muy importante para que las plantas sean felices, que tengan espacio y que puedan esparcir sus raíces todo lo que quieran. Hoy en día todos necesitamos un huerto, ya la cosa está clarísima, que todos necesitamos un huerto, pero insisto que no es solo por el tema de la alimentación. El huerto te conecta con muchas más cosas. El huerto es como el portal de entrada a una vida más simple, aterrizada, más en contacto con la naturaleza. Es como conectarse con un hilito mágico que te agarra a la magia de los ciclos naturales, que realmente son increíbles. Nosotros somos parte de eso. No sé por qué en algún momento creímos que podíamos no serlo, pero somos parte de eso. Entonces agarrémonos de ese hilito y empecemos hoy día mismo, conectémonos hoy día mismo. Creo que eso es lo que necesita el planeta hoy. Que entendamos que no somos mejores que la naturaleza y que tenemos que ir junto con ella. Ok, entonces yo acá tengo mi cajón y lo que tengo acá abajo es un papel. Porque cuando nosotros forramos nuestros cajones con plástico, lo que estamos haciendo es crear un ambiente demasiado, demasiado, demasiado húmedo. Aunque le hagamos hoyos, aunque nosotros le hagamos hoyitos a nuestro cajón y todo, nunca va a tener el mismo drenaje que tiene la madera o la respiración que tiene la madera, el cartón. Que finalmente sí, probablemente se podrían podrir dentro de un tiempo más, pero no nos olvidemos que estamos usando materiales que tenemos gratis. O sea, son cosas que en el fondo nos los vamos a dejar para toda la vida. No estamos hablando de una caja hecha con, no sé, mármol. No es eso. Este es nuestro huerto guerrilla. Hay un término, hay un tipo de cine que se llama guerrilla. Que no sé si ustedes saben, pero para hacer una película se necesitan un montón de cosas. Una cantidad de equipos, tremenda. Son muchos equipos. Pero hay un tipo de cine que se llama guerrilla, que son películas que se hacen sin nada. Con una cámara como la que yo tengo ahora apuntándome a mí, un trípode quizás, y los actores y el director. Entonces este huerto que estamos haciendo acá es un huerto guerrilla. Entonces lo forramos con algo que se vaya a descomponer, algo natural. Puede ser una toalla vieja, puede ser una polera vieja, puede ser el cartoncito, puede ser lo que sea que vaya a impedir que la tierra se nos escape por los hoyitos del cajón. Es únicamente para eso. Y si es que queremos proteger la superficie que hay abajo, pongámosle algo a esa superficie. Pero no metamos plástico dentro de nuestro huerto. Entonces, como yo les dije, voy a usar esta, que es el sustrato que yo tengo ahora. Y lo voy a poner acá adentro. Y entonces aquí yo ya tengo la base de mi nuevo huerto. Y tengo que hacer mucho énfasis en esta parte de la base porque las plantas se alimentan de, obviamente, los nutrientes que están en la tierra y son importantes. Y por eso les digo que cuando ustedes hagan una mezcla que ustedes saben que no tienen mucha materia orgánica o dudan si es que tienen mucha materia orgánica, ustedes la pueden agregar, pero vayan haciéndolo por capitas. Esa materia orgánica lo que va a hacer es que se va a descomponer. Y al irse descomponiendo va a formar parte de tu huerto, va a alimentar a tus plantas por todo el transcurso de tiempo que tengan que estar ahí en el huerto. Si nosotros no sabemos si es que el huerto tiene suficiente materia orgánica o si es que sabemos que no tiene suficiente materia orgánica, mejor irse a la segura e ir haciendo capas con residuos que estén secos. Es muy importante que estén secos porque si ustedes le echan cosas como, por ejemplo, cáscaras de tomate y qué sé yo, que yo sé que muchas personas lo hacen, pero en sus patios, cuando no hay más espacio. Pero si ustedes lo hacen en un cajoncito, eso va a oler mal, va a atraer bichos que ustedes no quieren que estén y además podría podrir las raíces de sus plantas. Entonces traten de agregar cosas que están secas, ¿ya? Y haciendo las capitas. Y una vez que nosotros ya tenemos esta base de huerto, tenemos que ver qué plantar acá adentro. Yo hice un video de eso, así que se los voy a dejar para que vean todo lo que se puede plantar en marzo. Pero hoy en día yo creo que la situación es más como plantemos algo que se vaya a dar bien, pero también algo que sea fácil. Nosotros estamos empezando el otoño, entonces tampoco podemos llegar y plantar tomates o pimentón o qué sé yo, porque no se va a nadar porque va a empezar el frío en cualquier momento. Entonces tenemos que encontrar cosas que se vayan a dar ahora, que aporten muchas vitaminas y que a nosotros nos guste comer, claramente. Esto es lo que tenemos que evitar al empezar a hacerlo. Entonces a esto me refería yo, con que tenemos que tapar esta parte de acá de alguna manera, para no perder tierra. Quizás podemos poner una franja de tela acá por dentro, ponerle un palito adentro, cosa de que la tierra no se filtre. Pero como ustedes pueden ver, puede ser cualquier cosa. Ahora en este momento que ya tenemos nuestra tierra acá adentro, lo que vamos a hacer es mojarla bien con agua. Vamos a dejarla muy mojadita. Listo, y como yo les dije que esto era guerrilla y que en el fondo tiene que ser prácticamente gratis, porque además que tiene que ser con lo que nosotros tengamos, tiene que ser flexible además y adaptarse a lo que nosotros tengamos en casa. Entonces, yo acá obviamente como yo me dedico a esto, tengo muchos materiales para poder hacerlo. Pero si estuviéramos en el caso de ustedes y no tienen muchos materiales, yo me quiero poner en el caso de cada uno de ustedes para que vayamos haciendo y vayamos pensando en qué es lo que podemos hacer. Ok, vamos desde el caso más ideal hasta el caso menos ideal, ¿ya? El caso más ideal es, ustedes me siguen hace tiempo y ya tienen almacigos. Y los hemos hecho juntos con las cosas que se pueden empezar a sembrar ahora en marzo. En ese sentido es casi que una cosa muy de sentido común. Vamos a venir con esos almacigos y los vamos a transplantar acá. Pero vamos a ocupar un espaciado ridículamente pequeño. O sea, lo que vamos a hacer es que, como yo les dije, estamos usando un cajón que es grande. O sea, no estamos usando una jardinerita delgadita, ni estamos usando un maceterito. No, estamos usando un cajón. Eso nos permite tener los vegetales, cada verdura, un poco más cerca de la otra. No es necesario tener tanto espacio entre una y otra porque tienen todo un cajón. Para que ellas mismas se arreglen. Pero, en un maceterito chiquitito, nosotros lo que haríamos sería torturarlas. Básicamente, compactar esa tierra. Cuando los lugares son muy pequeños, la tierra se compacta muy rápido. El agua se va muy rápido, se evapora. Entonces, esta cosa pasa siempre seca. Además, las plantas estarían compitiendo por espacio. Olvídense del maceterito, olvídense de la jardinerita larga. No, vamos a usar cajones por algo. Queremos que sean felices esas plantas para que nos alimenten hasta que toda esta locura pase. Entonces, cuando les digo que vamos a hacer un huerto con espaciados ridículamente pequeños. Entonces, cuando yo les digo que vamos a hacer un huerto con espaciados realmente pequeños. Es justamente porque vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a plantar cosas de hoja. Que tengan muchos nutrientes. Que sean hojas que sean sabrosas. Sabrosas que sabemos que tienen muchas vitaminas y que aportan mucho a nuestra dieta diaria. Y las vamos a poder mezclar con cualquier cosa no perecible que hayamos comprado. Por ejemplo, con arroz, con porotos, con lentejas. Con lo que sea, van a agregar sabor a nuestras comidas. Pero también van a agregar fibra, van a agregar vitaminas y todo lo que ya hemos dicho. Entonces, nosotros vamos a ir cosechando por hojita. ¿Y por qué vamos a cosechar por hojita? Para poder mantenerlas vivas durante toda la temporada de invierno. De otoño a invierno. Ojalá. Entonces. Estos son almacenados que yo ya tenía. Que son de mi jardín secreto. Para los que estén en Chile. Ellos van a seguir repartiendo mientras puedan. Van a seguir repartiendo. Así es que hoy es un buen momento. Si es que ustedes quieren comprar algo más o menos así. Sé que con toda la variedad de cosas que tienen. Ustedes se pueden armar un huerto realmente hoy y así mismo. Entonces, necesito darles este dato. Porque además no es que yo quiera hacerle publicidad a ellos. Sino que además yo soy camiseteada por la gente que me apoya. Me pongo la camiseta por ellos porque son un emprendimiento. Porque estos días, como todos los emprendimientos, lo estamos viendo todos muy difícil. Y porque ellos están preocupados hace 16 años. Hace 16 años. De que nosotros empecemos nuestros huertos. Y por eso venden plantitas. Y por eso venden aromáticas. Y por eso venden lechugas. Y todo eso. Todo, todo, todo. Listo para que nosotros lo pongamos en nuestro huerto. Así. Listo. Llegar y trasplantar. Entonces, estos almácigos yo los tengo porque ellos me los regalaron. Y sé que por lo menos por ahora ellos van a repartir hasta que puedan repartir. Entonces yo acá tengo una selección que hicieron ellos de hojas que podemos tener en otoño. Entonces yo acá tengo estas hojitas que son una variedad. Son una selección de ellos. Ellos la hicieron. Que son cosas que se pueden cultivar acá en otoño. Son todas cositas de hoja. Son hojas deliciosas. Son hojas contundentes. Para ensaladitas contundentes. Como todo lo que necesitamos ahora en el otoño-invierno. Esto es tachoy. Fetarraga. Selga. Selga. Acedera. Misuna morada. Misuna verde. Acelga también. Y esto es una rúcula. Entonces lo único que tendríamos que hacer nosotros ahora es trasplantar todas estas cosas deliciosas acá adentro. ¿Cómo trasplantamos una plantita? Bueno, yo lo voy a hacer con una sola mano para que ustedes lo vean con la cámara. Pero yo hago un hoyito dentro de mi sustrato. Que si es que ustedes hubieran usado compost con capas de materia orgánica seca. Harían como un hoyito entre todas esas capas. Ahí tenían la plantita. Algo muy importante ahora es que la aplastemos un poco para que las raíces queden en completo contacto con la tierra. Eso es muy importante. Que no quede oxígeno en las raíces. Y ya en una semana más podamos empezar a cosechar. Esto claro con un almacigo que está así de grande. Y entonces para aclarar, porque creo que no lo había dicho antes. Acá adentro yo había puesto 10 almacigos de hojas variadas de otoño e invierno. Entonces vamos con la opción número 2. En algún momento de tu vida tú te picó el bichito de la jardinería. Te compraste un montón de semillas de lechuga o de lo que fuera que compraste. Ojalá no sean de tomate o de pepino o ese tipo de cosas. Porque va a ser difícil que crezcan en el frío. A menos de que por ejemplo tú puedas mantener tu casa calentita. Y les pueda llegar mucha luz. Es probable que no te den ni un fruto. Si tienes semillas de lechuga o de cualquier cosa de hoja. Ese es el escenario que vamos a ver ahora. Entonces yo aquí en estos vasitos tengo semillas. Esta es semilla de gale o kale, como le digan ustedes. Esto es semilla de rúscula, semilla de espinaca. Y esta que tengo acá, que es la que más voy a usar, es una semilla que yo guardé. Y miren lo que le puse la bruta. Lechuga beto. Y yo sé lo que significa eso. Sé lo que significa eso porque me conozco. Y porque sé que yo a veces etiqueto las cosas de una manera muy tonta. Y eso significa semillas beto a saber. Como decían en el chavo de locho. Listo. Entonces tengo esta semilla de lechuga vieja. Y por lo tanto voy a jugar mucha porque probablemente no todas vayan a terminar. Y voy a juntar en un solo envasecito, voy a juntar todas las semillas. Todas estas semillas estaban en un cajón guardadas. Nadie las estaba usando y estaban ahí desde que nos había picado el bichito de tener un huerto. Y probablemente las habíamos olvidado y qué sé yo. Entonces estamos considerando que esta semilla vieja, que probablemente no todas va a germinar. Mejor aún si es que no tiene semilla vieja y tiene semilla nueva. Estupendo. Pero por ahora lo que vamos a hacer es tirar mucha semilla aquí. Y vamos a empezar a tirarla toda acá. Da lo mismo el espaciado. Da lo mismo todo eso. Estamos ocupando nuestra semilla vieja. Varias variedades de cosas, distintas variedades. Voy a agarrar un poco del sustrato. Y voy a regar. En el caso de vivir en un lugar muy árido o en donde todavía hace mucho calor, te recomiendo que agregues mulch. Yo ahora voy a ir a buscar un poco de paja que tengo, pero el mulch o acolchado puede ser cualquier cosa vegetal seca. Que es lo mismo que habíamos ocupado para la mezcla de adentro, para la tierra. Guárdate un poquito y la pones al final. Este es un huerto en donde van a crecer todas las plantitas juntas. Y por eso yo les voy a ir a mostrar un lugar en donde yo tengo algo más o menos parecido en el huerto. Y quiero que vean cómo van a ir creciendo. Y qué es lo que van a ir haciendo ustedes a medida que esas plantitas crecen. Porque en algún momento obviamente va a haber que ralearlas. Las plantitas ir cortándolas a medida que van creciendo para poder llegar al espaciado ideal. Que fue el número uno que les mostré. O sea que lleguemos a tener alrededor de 10 plantas dentro de ese cajoncito. Acá en este lugar claramente hay demasiados rabanitos. En la mitad acá hay un repollo que como está todavía pequeño está compartiendo el espacio con estos rabanitos que también están pequeños. Entonces aquí deberían haber cuatro. Acá deberían haber cuatro, cuatro o cuatro. Y es más o menos la cuenta, cuatro o cinco. Pero si se fijan hay muchos, muchos más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ralear. Pues estos rabanitos cuando yo los raleo se comen. Todos estos brotes se comen. De hecho son súper mega nutritivos. Aquí voy a cortar uno con el dedo y lo saqué. Pero si se fijan, no saqué la raíz. La raíz sigue ahí adentro. Se me cayó. La raíz sigue adentro de la tierra. No saqué la raíz de la tierra porque al sacar la raíz de la tierra yo puedo pasar a llevar alguna de las plantitas que están ahí creciendo. Como sus semillas estaban tan juntas, como nosotros las pusimos en el cajón recién, estaban tan juntas, crecieron tan juntas, que ahora sus raíces también están tan juntas. Entonces, si yo saco una de raíz, la arranco, puedo sacar la que me quiero quedar. La que quiero que quede ahí en la tierra creciendo hasta que llegue a su tamaño de maduración, al tamaño en donde ya maduró por completo. Pueden usar una pequeña tijera, como las de los niños o algo así. Pero la idea es que no los saquen de raíz, sino que vayan sacando, cortando. Y por qué sacamos, por qué plantamos tanto y después lo sacamos así, porque después se puede comer. Los brotes de rabanito o de cualquier cosa son hiper, hiper, hiper nutritivos. ¿Por qué? Porque en la semilla vienen todos los nutrientes necesarios como para que la planta llegue a un tamaño más o menos grande, no sé, 5 centímetros. Vienen muchos nutrientes dentro de una semilla, que son los nutrientes que necesita la planta para seguir creciendo. Entonces cuando nosotros nos comemos un brote, nos comemos una planta que tiene un sabor aumentado a esa misma planta. Tiene mucho sabor a rabano, es un concentrado de sabor a rabano, es un concentrado de los nutrientes del rabano. Y es perfecto para que nosotros vayamos acompañando las comidas de a poquito, hasta que después ya podamos empezar a cosechar mucho. Eso es lo que va a pasar con nuestro cajón que acabamos de sembrar, que van a crecer todas las plantas muy muy juntas. Nosotros vamos a ir cortando con tijeras, vamos a empezar a comer brotes, vamos a dejar el espaciado de las condiciones ideales, que era la número 1, en donde dejamos 10 plantas, más o menos 10 plantas dentro del cajón. Pues vamos a empezar a cosechar por hoja esas 10 plantas. Les voy a mostrar cómo es cosechar por hoja. Aquí vamos a tener que imaginarnos que hubieran muchas lechugas juntas, porque en realidad estas ya están en el espaciado perfecto. Pero, ¿cómo cosechamos por hoja? Agarramos las hojas más grandes, que son las que están afuera, y las empezamos a sacar. Si es que esto, por ejemplo, fuera una espinaca y no una lechuga, tendríamos una cantidad de nutrientes importante en solo unas poquitas hojas. Y si es que estas fueran muchas espinacas, tendríamos una cantidad de nutrientes importante para más personas. Entonces, ¿qué hice yo? Le corté todas sus hojas, todas, menos el corazón y una de las que estaban un poco más grandes. Eso garantiza que la planta va a seguir dando hojas y que no se va a ir a semillas. Por lo menos pronto no se va a ir a semillas. Entonces, para algunos que ya tienen más experiencia con los huertos, este puede ser un video súper básico, pero yo lo he dicho en otros videos, a veces necesitamos ver a alguien haciendo las cosas para que nos entren las ganas de hacerlas a nosotros también. Es la manera más didáctica de empezar un huerto, es ver a otra persona haciéndolo. Entonces, bueno, vamos con la condición número 3, que es la más guerrilla de todas. Esto en el caso de que no tengamos ningún tipo de semilla y aún así podemos empezar a cultivar verduras en nuestro espacio. Ok, vamos llegando al final de nuestro tutorial de huerto guerrilla. Y vamos a las cosas que en general, a los mitos de internet, porque se van a encontrar con mitos en internet cuando ustedes empiecen a buscar cómo empezar un huerto hoy día. Se van a encontrar con una cantidad de estupideces que, y sorry que lo diga así, perdón de verdad, pero me da mucha rabia. Bueno, entonces, vamos a encontrarnos con cosas como que podemos sembrar una zanahoria y después la vamos a sacar y vamos a tener 5 zanahorias debajo. Mentira, eso no va a pasar. Puede que crezca una raíz parecida a la zanahoria, pero va a ser dura, va a estar vieja y no te va a servir para comerla. Bueno, puede que sí, pero no va a ser la zanahoria que tú compraste. Luego, además, lo que podría pasar es que esa zanahoria te dé semillas. Y como yo les dije, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, tienen hartos maceteros desocupados, háganlo, pongan zanahorias para tener semillas de zanahorias. Háganlo, pongan lechuga para tener semillas de lechuga. Hagan esas cosas. Pero les va a dar semilla de algo, no les va a dar el vegetal en sí. Vamos a las cosas que sí funcionan. Por ejemplo, una cebolla. Tienes una cebolla brotada en tu casa. Está vieja y está brotada. Esta no está brotada. Si a tu cebolla ya le empezaron a salir unas cositas verdes o incluso si todavía no le sale ninguna, pero todavía ves que tiene esto intacto, o sea que nadie le cortó esta parte de acá, esa cebolla te sirve para poner en tu cajoncito. Y las puedes poner lo más cerca que tú quieras. Lo que va a pasar acá es que esa cebolla probablemente se va a pudrir un poco, pero te va a dar la parte verde de la cebolla y vas a poder comer cebolla todo el otoño y el invierno. Es importante eso. La cebolla se puede usar como condimento, pero también se puede usar como antibiótico. La cebolla es un increíble expectorante. De hecho yo a Vicente cuando era chiquitito, que él es el que más tiene problemas en los inviernos, lo que yo hago es poner la mitad de una cebolla en un platito en su velador. Aunque su pieza huele así, al otro día él amanece mejor de sus bronquios. Entonces la cebolla creo que es de las cosas más importantes de tener como por lo menos un poquito en este huertito. Quizás la podríamos agregar incluso dentro de todas estas semillas que ya pusimos acá. Entonces cebolla para ir cortando la parte verde, para usarla como expectorante, para usarla como antibiótico y para usarla como condimento en nuestras comidas. Lo otro que pueden hacer es lo mismo con el ajo. El ajo cuando ustedes lo plantan va a empezar a salir esa misma parte. Cuando lo plantan hacia abajo, con la parte plana hacia abajo, va a empezar a salir la parte verde. Y el ajo también ustedes pueden estar cortándolo durante todo el otoño y el invierno y obtener las mismas propiedades que tiene el ajo. Es un antibiótico natural y es condimento para nuestras comidas. Yo acá tengo una lechuga en un macetero, pero ya se subió. Esta lechuga se va a subir y ahora lo que va a hacer es producir semillas. Si ustedes tuvieran una lechuga en su refrigerador, una lechuga en su refrigerador, cómense la parte de las hojas, corten toda la parte de las hojas que ustedes van a comer y todo el fondo de la lechuga, pónganlo en agua hasta que empiece a crecer nuevamente esas hojas. Luego pásenlo a la tierra y van a tener lechuga todo el otoño y el invierno. Porque este dato también lo dan en todos estos videos donde te dicen que la zanahoria va a crecer, que el plátano va a crecer, no sé, todos estos videos que son de mentira, que los huerteros nos reímos de esas cosas, pero en realidad son una crueldad. Bueno, esto lo enseñan ahí y es verdad, te va a seguir dando lechuga. La lechuga que te va a dar es un poco distinta, no va a ser la misma lechuga que tú compraste, probablemente va a ser un poquito más amarga, pero francamente, ¿qué importa? La lechuga también podemos comerla en ensaladas, la podemos comer en tortillas, la podemos comer caliente, fría, como ustedes quieran. Entonces, lo único que necesitan es el fondo de una lechuga, ponerlo en agua hasta que empiecen a salir las primeras hojas y luego a nuestro huerto de cajoncito que hicimos. Y lo mismo pueden hacer con el apio. Y yo les pongo este ejemplo porque aquí yo podría hacer lo mismo. Esta lechuga se empezó a subir, pero yo lo que puedo hacer es cortar todas sus hojas hasta acá y dejar este pedacito, simplemente dejar casi nada, pero las raíces dejarlas, plantarlas y va a volver a sacar de nuevo hojas de lechuga. Y esta lechuga no tiene nada de malo, simplemente que como ya se subió, es un poco amarga. Probablemente alguna cosa se me ha escapado, pero traté de hacerles este video como lo más preciso, conciso, porque me interesa. Que ustedes sepan que pueden tener huerto, sí o sí pueden tener huerto. De verdad, cuando les digan, no puedes tener huerto porque tienes poco espacio, eso no es así. Tú puedes tener huerto en una casa sin balcón, en un departamento sin balcón. Puedes tener, siempre cuando tengas una ventana con luz, puedes tener un huerto. Puedes hacerte más de estos cajones, no es necesario que tengas solo uno, puedes replicar exactamente esto mismo por muchas veces más, dependiendo del espacio que tú tienes en tu casa. Si ustedes tienen acceso a semillas, pueden plantar cebolla, rabanito, cilantro, betarraga, kale, repollo, no se los aconsejo porque se va a demorar mucho, coliflor, se va a demorar mucho. Creo que si no tienen espacio no es ahí donde deberíamos poner nuestra energía. Ajo, acelga, apio, perejil, todo tipo de hierbas aromáticas. Las hierbas aromáticas además son medicinales, entonces creo que en estos tiempos es tan importante tener todo a mano, todo en la casa, la naturaleza las hizo por algo para nosotros, para que todos podamos estar bien. Donde sea que ustedes estén, no se preocupen que pueden tener un huerto. Este espacio está bien, van a poder comer muchos de este espacio. Y si es que tienen más espacio, mejor todavía, vayan replicándolo varias veces. Y eso es todo, espero que les haya gustado este video hiper mega flash. Sentí que tenía que hacer una cosa muy precisa, concisa, para que nos quede claro a todos que todos podemos tener un huerto en el espacio que sea. Siento además que también, como les dije, es más fácil cuando otra persona lo hace, nos motivamos todos y también lo hacemos. Así es que esto fue un huerto con prácticamente nada, o sea, todas las cosas por lo menos yo las tenía acá. Y les expliqué varias situaciones en donde quizás ustedes iban a tener otras cosas distintas, pero realmente creo que aplica a todo y hay que ser flexibles y tratar de armar lo que se pueda con lo que tenemos. Les quiero desear que tengan un lindo fin de semana, les voy a mandar un beso y quédense en su casa, quédense en su casa. Este es el momento, ¿qué hago por esta pandemia? ¿Qué hago por el mundo? ¿Qué hago por mejorar el mundo? Quedarte en tu casa, hacer un huerto y mirarlo crecer. Si puedes, si es que puedes, tienes la posibilidad, por favor, quédate en tu casa. Eso. Un beso. Nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau. Chau.